Amigas y amigos, les habla Diego Siné, gobernador de Guanajuato. Nos encontramos en las oficinas corporativas de Timken Company, ubicadas en North Canton, Ohio, un estado de la Unión Americana catalogado como uno de los principales centros industriales del país. Timken es una firma líder en la fabricación de rodamientos de ingeniería y productos de transmisión de potencia en todo el mundo. Opera en 43 países generando más de 18,000 empleos, además de ser una empresa reconocida como una de las más responsables de América y una de las compañías más éticas del mundo. Acabamos de visitar el corporativo y su avanzado centro de tecnología, que es uno de los mejores a nivel mundial. Esta empresa ya tiene una planta en San José Iturbide, Guanajuato, generando 220 empleos para las familias guanajuatenses y hoy les estamos manifestando nuestro interés de que amplíen sus inversiones en nuestro estado. Nos dio mucho gusto coincidir en temas como la innovación, la manufactura y el desarrollo de las energías renovables. Con empresas como Timken, seguiremos haciendo de Guanajuato la grandeza de México. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado.